Creo que hay como una dosis de voluntarismo, en cierta forma, da la sensación de que el Fondo Monetario ha facilitado un poco la cosa, no se ha puesto tan duro, pero bueno, yo diría, privilegio en alguna forma el que creo yo que este acuerdo obliga, porque el gobierno no tenía ninguna convicción de hacer nada de lo que está dentro del acuerdo, pero me parece que de alguna forma lo acota al gobierno y lo obliga a hacer ciertas cosas que creo que van en la dirección correcta. Ahora, aquí hay un punto muy importante, que se pueda hacer esto, que se pueda empezar a cumplir, que se puedan recorrer los pasos del acuerdo este, no quiere decir que mañana cambió la Argentina y se lo reunieron todos los problemas, es más, te diría que va a haber toda una transición en la que la aplicación de esto va a ser dramática, como decir, vamos a tener que aumentar las tarifas en porcentajes muy importantes para reducir los subsidios de energía, esto no va a ser positivo para nadie, lo que pasa es que es la consecuencia de una política muy responsable que aplicó este gobierno, que fue escondido en la pandemia y después en las elecciones, ir postergando ajustes de precios que se deberían haber hecho en otro momento, entonces ahora hay que pagar los platos rotos. Por lo que decís, teniendo en cuenta el contagio internacional realmente muy complicado que no sabemos para dónde va a salir, el gobierno va a necesitar financiación y va en consecuencia a emitir más, a aumentar el gasto público, va a haber más inflación, ¿qué escenario económico estás viendo? Bueno, de vuelta, ahí tenemos que ver si el gobierno va a estar dispuesto a hacer lo que hace falta para cumplir con el acuerdo con el fondo, y ahí hay un incentivo, llamémosle más o menos interesante, que es que con el acuerdo este, que esencialmente es para refinanciar el préstamo que se tomó en la época de Macri, que vencen más o menos 20.000 millones de dólares este año y 20.000 el que viene, que la Argentina no puede pagar, la idea de este acuerdo es renegociar o reprogramar el vencimiento de esa deuda. ¿Pero qué ocurre? Para poder reprogramar esta deuda, el gobierno va a tener que cumplir con el acuerdo, porque está diseñado de modo tal de que cada vez que hay un vencimiento del acuerdo que está hoy vigente, es decir, el acuerdo que viene de la época de Macri, si aprobamos la revisión del acuerdo nuevo, el fondo es como que te va a dar los fondos suficientes para devolverle lo que tenés que devolver del préstamo anterior. Entonces, para no caer en default con el fondo monetario, que es lo que supuestamente está intentando ahora evitar caer en fondo en default, todos los trimestres va a haber que hacer esto mismo, cumplir para evitar caer en default. Entonces, allí es donde va a aparecer creo yo el incentivo para que, a pesar de que la coyuntura sea difícil, el gobierno no pueda hacer cualquier cosa.